Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, y lo mejor, aquí estamos, alcalde Yo voy por seguridad, por el campo y por empleo Yo voto por la familia, voto por algo apocable Por la tercera edad, viene a trabajar Yo voto por el deporte, también por la educación Voy a votar por el campo y el sector agropecuario Para la Alcaldía Marca, Partido Independientes, Fabián Martínez